Utilización de actividades de los trabajadores. Hola, buenas noches a todos. Estamos esperando a que nuestro próximo invitado nos dé la luz verde ya para comenzar nuestro programa Arte en Tiempos de Pandemia. Que ya le vamos a cambiar el nombre porque ya estaba menos trillado, pero no se preocupen, no vamos a ir a aplicar para que puedan generar todas sus preguntas y todo. Es un pintor espectacular, súper bueno, maravilloso. Así que ahí vamos a estar ahí. Gracias. Gonzalo, ya te envié la invitación. Tienes que aceptar. Estamos con nuestro próximo invitado, que ya vamos a estar en un minuto yo creo. Vamos a comenzar para que puedan compartir todo este nuevo programa. ¿Qué le va a gustar? Gonzalo, puedes unirte si quieres. Ya estás invitado ya. Estamos esperando a que Gonzalo acepte. ¿Acepté? ¿Acepté? ahí estamos con Gonzalito parece te ven maravilloso está súper bien no, está bien está lo mismo, ¿no? sí de maravilla espectacular no, no, ahí no porque si no todos te ven al otro lado te pegaste un poquitito pero al otro lado tiene que ser así como estoy yo vertical ya, salió vamos a esperar un poquitito, ¿no es cierto? le vamos a volver a enviar la invitación a Gonzalo para que pueda estar con nosotros ¿ok? chicos también y chicas a todos los que están bueno, bienvenidos, ¿no es cierto? les agradezco muchísimo que vayan creyendo en el proyecto que les interese estar conversando con otros artistas con otros dibujantes pintores de Chile que también, bueno, esa es la idea y por favor, el tema de las invitaciones la idea es que solamente se puedan ver y ustedes puedan generar el contenido de preguntas y lo que ustedes quieran pero el video la invitación del video es solamente para nuestro entrevistado Gonzalo está invitado ya tendría que solo aceptar nuevamente estamos ¿ustedes cómo están? ¿también? ¿cómo le ha ido? ¿cómo ha estado la semana? ¿cómo estuvo la semana? ¿han pintado? ¿dibujado? vamos a estar en breve en breve en breve estamos esperando a nuestro colega Gonzalo para unirse a nosotros hay nueva invitación Leandro ¿cómo estás? gusto saludarte ¿algo de pintura por ahí? ya pues buena super Oriani Acuarela oye mantengamos el contacto porque si te interesa puedes participar también acá ¿no es cierto? puedes ser una de los entrevistados entrevistadas y para que nos puedas contar tu experiencia cómo va el tema de la pintura por todo este tema de COVID como bueno general los que ya han estado ¿no es cierto? en la entrevista con nosotros saben cómo cómo se va generando el tema el tema de la pintura el tema de la entrevista lo más relajado posible muy light muy tranquilo nada de empaquetado acá bueno de hecho obviamente que igual también tengo como una serie de preguntas pero las preguntas básicamente son son las mismas y para que todos puedan estar estar participando ya la idea es que nos conozcamos se conozcan hemos tenido artistas de gran parte de Chile y la idea es sumarnos sumarnos mucho más ahora Oriani Acuarela espectacular porque Gonzalo es un acuarelista maravilloso y de hecho vamos a hablar muchísimo sobre su trabajo el trabajo de él cómo va cómo cómo comenzó sus comienzos los inicios de la pintura así que eso ya a todos los amantes de la acuarela les recomiendo que se queden ¿no es cierto? un par de minutitos no mucho o sea no van a esperar mucho eso es a lo que me refiero invitación ahí sí Gonzalo ahí sí Gonzalo ¿estás? ¿me puedes ver? yo te veo no de hecho soy alumno y fan de Gonzalo ah somos dos súper somos dos yo también soy un fan de él soy así que aquí estamos para ver si nos cuenta un poco de su secreto Gonzalo ¿nos puedes? ahí sí te escucho bien te veo negro ahí sí maravilloso quédate ahí nomás no te muevas maravilloso ¿cómo estás? ¿estás bien? súper ya mira como se te pegó un poco la imagen pero te escucho bien así que de a poco se va a ir arreglando ahí sí ahí estamos maravillosos ahí estamos súper bien bueno primero que todo ¿no es cierto? muchísimas gracias Gonzalo y Ana Campbell por haber aceptado esta invitación ¿no es cierto? que se gestó bueno a través de este proyecto único proyecto que tengo y que que la idea no es cierto es poder entrevistar y conocer a los otros artistas nacionales así que nada muchísimas gracias de verdad para mí es un orgullo un placer tenerte con nosotros ¿me escuchas? no te caíste de nuevo te caíste de nuevo tranquilo 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 estamos teniendo unos pequeñísimos problemas muchachos unos pequeñísimos problemas para conectarnos con nuestro invitado quizá debe ser por la distancia no creo porque hemos estado con otros que también han estado un poco más lejos como achabar que estuvimos desde Copiapó más o menos desde acá desde Penco acá Penco Concepción la octava región y pero ahí vamos tranquilo que va a salir va a salir en 30 Gonzalo 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 también puedes enviar una solicitud para ingresar al video no solamente para yo llamarte también puedes mandar una solicitud esperemos esperemos acá acá la voy a escribir Gonzalo también ah ahí sí ahí sí ahí sí ya te escucho perfecto te escucho perfecto y tú me escuchas ya yo te escucho un poquito cortado ya yo te escucho súper sí sí mira yo te escucho súper bien igual más o menos como un poquitito cortado entre medio pero te escucho súper bien ya oye mira primero que todo bueno ya voy a tratar de hacer lo más cortita posible porque hice como una introducción enorme así que a lo mejor quizás se cayó porque el sistema se aburrió así que Gonzalo Orellana gracias por estar con nosotros de verdad maestro secto en todo lo que sea necesario un maestro un mago así que muchísimas gracias por estar con nosotros aplausos no tenemos aplausos acá así que voy a aplaudir yo no te escucho ahí sí me escuchas ya ok yo te escucho ya mira vamos a tratar de hacer la entrevista como más se pueda ok te parece me escuchas se ve como el círculo de pulsación donde estás tú no Gonzalo intenta de tú enviarme una solicitud a ver veamos envíame tú una solicitud para ingresar al video ¿sabes? 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 ya mire a ver mientras que estamos esperando también les quiero contar el caso sobre esta niña que se llama Emilia que estamos haciendo una cruzada yo creo que todo Chile está haciendo una cruzada por ella la idea es poder ayudar tiene que comprar el medicamento más caro del mundo de 1600 millones de pesos y nada así que ahí estamos todas las personas pueden ayudar se pueden colocar como todos los datos pueden depositar, pueden buscar en www.todosporemilia.cl y también la pueden buscar en Instagram, Facebook, en Twitter Todos por Emilia también así que la idea es poder ayudarla a ella y que ella pueda estar y lo que entre todos nosotros podamos ayudar vamos a enviar nuevamente la solicitud ya como por décima octava vez pero no nos vamos a detener porque vamos a hacer la entrevista porque es un invitado de lujo ¿no es cierto? no podemos perder esta oportunidad sino después ¿cómo lo hacemos ahí? ahí nos estamos conectando de nuevo nos estamos recuperando desde el más allá desde el limbo ahí sí hay que hablar ahora ahora sí que escuchó Milton recién no te escuchaba absolutamente nada ya mira voy a tratar de hablar lento y poco ¿ok? no quiero que se cuente mi estimado ya ¿estamos? estamos súper listos de hecho hay gente acá igual metida ahí todos preguntando oye Gonzalo muchísimas gracias por aceptar la invitación sí no gracias a ti disculpen todas las dificultades para ingresar ahí en un minuto en que no escuchaba nada Milton así que tuve que salir para para poder conectar de nuevo vale ya pues listo porque si no también la podemos hacer en el patio yo no tengo ningún problema así que acá la idea es que la cosa salga oye me encanta tu trabajo que está atrás ¿el que está atrás mío? ¿ese está hecho en tela o no? ¿ese? sí es una es una pintura al óleo sí quise poner una pintura detrás para como como telón de fondo digamos no está súper buena esa pintura es tuya sí es una pintura mía es acuarela óleo óleo oye tiene sí tiene el efecto de la acuarela sí ¿tú encontrá ahí? bueno tiene luz tiene mucha luz y eso de alguna manera es algo que aportó la acuarela a mi pintura sí oye está súper bueno de verdad me encantó me encantó me encantó me gusta ese efecto que le das como si como si fuera literalmente una acuarela está buena sí oye mi estimado ya vamos a comenzar la primera la primera pregunta es una pregunta sí la primera pregunta es una pregunta estándar ¿no es cierto? que se la hago a todo ¿cuáles son tus comienzos en el arte? ¿tus comienzos en el dibujo? ¿cómo comenzaste? ¿te cuentas desde pequeño? ¿más grande? ¿cómo? sí de pequeño de pequeño yo en el colegio me dedicaba más a a dibujar que a jugar a la pelota digamos y partí pintando con óleo muy temprano a los 10 11 años ya estaba pintando con óleo y antes de eso pintaba con témpera porque has de saber que aquí en aquí en Chile la acuarela en algún minuto cuando existían los profesores normalistas era un medio que se utilizaba mucho en los colegios pero de repente apareció la témpera y se dejó de utilizar la acuarela porque la témpera era más fácil y ahí perdimos un periodo largo de la historia en que la acuarela no se pintó en Chile prácticamente o muy poco hasta hace no sé 15 años atrás más o menos que empezó a pintarse de nuevo con más regularidad y ahora la acuarela ha ido agarrando harto espacio digamos si Mauricio Mauricio punto espinosa 984 te manda saludos saludos al amigo González y coloca un así ahora hola Mauri ahora no sé si esto es bueno es así o así entonces pero ahí lo vamos a dejar a la interpretación de cada uno gran invitado no está bien está bien ahí Mauri un gran amigo y muy buen dibujante también Edgardo sí Edgardo Orena también es un amigo ya él es un amigo mío ha estado acá en mi casa varias veces también llega y dice gran invitado sigamos hablando de arte él él Edgardo Orena él fue el invitado del programa pasado también acuaredista también acuaredista así que también te manda muchísimos saludos de acá de Penco de acá de Concepción oye mi estimado saludos para Edgardo también creo que no lo conozco pero saludos para él oye el tema de la pandemia a ver primero que todo el estallido social como como te agarró a ti como artista como con tu trabajo te agarró en tu taller tú tenés tu taller en tu casa tenés tu taller un poco más aparte como lo hiciste con los materiales porque fue un caos caos terrible para todos ¿cómo fue este tema del estallido social que tú le viste o sea en primera persona en Santiago y y después post pandemia o la pandemia ahora sí bueno el estallido social fue algo que o sea a mí me parece genial que haya ocurrido digamos yo curiosamente ese día el día el día 18 de octubre yo estaba en el parque metropolitano de Santiago pintando con mi amiga Erika estábamos en realidad yo estaba dibujando ahí en el en el jardín japonés del parque metropolitano del de San Cristóbal y no teníamos idea de lo que estaba pasando en Santiago en Santiago estaba el despelote y nosotros estábamos ahí en un jardín japonés pintando súper relajados tranquilos sin tener idea de lo que estaba pasando porque el tema de la pintura en sí tuve algo que que yo practico harto ahora menos pero que practiqué harto por mucho tiempo así que si por ahí está mi amiga Erika también un saludo grande para ella siempre nos nos acordamos de esa situación oye y el tema de los materiales ¿cómo fue todo eso? después con el tiempo ya tenía stock ya tenía pedido ¿cómo te agarré? sí afortunadamente yo soy una persona bastante previsora y siempre tengo bastante stock de material de óleo de dibujo de pintura de acuarela de todas las técnicas así que en general no he tenido problemas de de nada bueno super y las veces que las veces que se abría un poquito lo primero que hacía era ir a comprar papel o ir a comprar algunos colores que se me estaban acabando entonces me he ido me he ido aperando de material y no he tenido gran dificultad con eso sí mire como se llama marcial.pintora1 llegué y dice muy buen pintor profe maricel sí mira otra vez con el problema profe con capacidades diferentes hay un ratito más vamos a conversar sobre eso así que eso lo vamos a dejar en stand by oye ¿cómo ve el arte de Santiago y el arte nacional ahora en comparación a hace unos 10 años atrás? no sé lo que lo que yo creo que que ha ocurrido en el último tiempo es que las redes sociales han ayudado mucho a que se abra un poco el el espectro y uno pueda conocer pueda relacionarse con artistas que antiguamente era imposible de hecho nosotros no estaríamos conversando si no fuera por eso digamos y nosotros nos conocemos por redes sociales y las redes sociales han permitido que se creen este tipo de de espacios de hecho con mi amigo Andrés Achavar el año pasado hicimos este programa Hablemos de Acuarela que que fue un un programa bastante lo vi lo vi bastante entretenido que salió también salió muy a pulso partimos así primer programa horrible quedamos los dos solos conversando pero pero de a poco le fuimos a sacar puntas y al final salieron muy buenos muy buenos capítulos sí 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 encontré que lejos lejos fue uno de los mejores programas del año pasado en todo youtube ¿cachai? yo trabajo en redes o sea me refiero que yo trabajo en ventas y bueno y gran parte de mi ocio la veo en eso me las vi todos los capítulos ¿cachai? en serio los vi como cuatro veces completo y de hecho uno de los pocos comentarios inclusive a veces el único comentario era el mío de la risa de la chaval no sé algunas tallas así que lo encontraba súper entretenido así que espectacular me acuerdo que era bien activo en la página de Chile Acuarela que es una página que administramos con Andrés ahí era uno activo era tú y ahí empezamos a tener este contacto sí sí bueno como se va ya después con el tema sobre el trabajo lamentablemente después uno que otro pedido después me trae un poco más al carbón carboncillo retrato a veces ya pero esas son esas son tonteras que después las vamos a hablar pero ahí como que me dejé un poquitito de lado y ya después espero volver a retomar muy pronto ya muy pronto porque después igual tenemos una sorpresa más adelante para los invitados que les gustaría saber y eso oye mira antes de eso ya antes de eso quisiera poder hablando cierto con todos nuestros auditores de las cuales estamos acá que hay una una franja de ayuda nacional para una niña que se llama Emilia acá en Tomé acá en la octava región que se tiene que comprar medicamentos más caros del mundo entonces se han hecho de todo se han hecho pingos se han hecho cosas se han hecho subasta yo regalé cuadros también para que los pudieran rifar después a los pingos generales ¿cachai? todo así que si llega la caravana de Emilia en la ciudad donde usted persona del universo expandida en el universo ¿cachai? total llega la caravana de Emilia por favor ayude en lo que pueda porque todo sirve esta niña muy pequeñita y necesita comprar medicamentos que valen 1600 millones unos pequeños minutos solamente era eso Gonzalo muchas gracias oye mi estimado ¿cuál es tu relación con los otros artistas? ¿cuál es tu relación con los otros artistas? te lo digo ya te lo digo porque en el mundo del arte si bien es cierto es un mundo bastante hermoso y bonito y todo lo demás porque bonito y hermoso por la creación final pero en el proceso a veces es súper frustrante pero también seamos francos que hay mucho celo hay no sé si envidia pero hay un poco de celo ¿cachai? un poco como resquemor ah no que no sé por ejemplo tú estás mostrando una pintura y de reojo te van a mirar la tuya igual a mí me ha pasado y me ha pasado montones de veces entonces ¿cuál es tu relación con el otro artista general? mira en general en general bien lo que tú hablabas es más que nada yo lo veo el tema del ego que es fuertísimo el tema del ego dentro del mundo del arte el mío el mío lo tengo pero al lado del sol sí el tema es que son todos o casi todos tienen un ego infinito entonces cuando se encuentran los artistas a veces se producen esas luchas de ego de sentir que yo soy el mejor pero yo trato de no entrar mucho en ese juego no no es lo mejor a mí no me gusta mucho esa sí pero sí existe ¿cómo? no yo como sea me estoy tratando de bajar el ego ya porque seamos francos igual ¿cachai? uno puede tirar el ego así como por la broma y todo o sea generalmente yo yo bromeo muchísimo con mi ego ¿no es cierto? que me quiero suicidar así que me subí arriba de mi ego al final después no llegué nunca abajo así que me aburrí ¿cachai? pero ¿cómo se llama? igual es cabrón o sea por ejemplo me han sacado de exposiciones ¿cachai? de no sé de estar con como con museo o algo así y estoy a punto de presentar y una palabra ¿cachai? maldicha y pa listo fuera así que no ya filo pero el ego no es bueno el ego no es bueno sí bueno una vez yo escuché a un artista argentino que que le preguntaban que cuánto cobraba por su obra y decía un precio relativamente bajo ¿cachai? entonces decían ¿pero cómo tan bajo? entonces la respuesta fue notable dijo lo que pasa es que yo vendo mi pintura no vendo mi ego ¿cachai? y yo creo que creo que es súper acertado eso buena 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 porque porque claro hay muchos artistas que que venden el ego y en el fondo se como que se sobrevaloran cuando en realidad yo creo que eso es un poco un error oye y ¿qué opinas tú? ¿qué opinas tú? ¿no es cierto? tú como un artista clásico yo te defino más o menos artista clásico porque el artista clásico ¿no es cierto? hace y realiza lo que tú puedes ver y reconocer de una manera mucho más fácil y armónica sobre todo armónica hay una belleza que está construida en base a lo que tú quieres mostrar y lo que la persona recibe y el mensaje es el mismo y es un mensaje muy hermoso muy lindo entonces en base a esa a esa crónica se te puede representar como un artista clásico ¿qué es lo que opinas tú por ejemplo sobre el arte conceptual? este arte conceptual por ejemplo de estar vendiendo la nada o algo por ejemplo a un precio que literalmente ninguno de nosotros podría llegar a vender quizás quizás yo creo que tú sí yo no pero no mira a mí a mí personalmente el arte conceptual las instalaciones en general en general porque no me gusta nunca generalizar pero en general no no me gusta mucho son me pasa un poco lo mismo que con 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 el arte abstracto ya hay pocos artistas abstractos que yo pueda llegar a decir wow claro en general son contados con los dedos de una mano por ejemplo el Wilhelm de Kuning me encanta pero pero son pocos porque generalmente le falta estructura le falta fuerza no tienen dibujo y eso se nota ¿cachai? no sé si si tú conocías el trabajo de Kuning pero el el dibujo de Kuning inicial de su privado es un dibujo tremendamente académico y el tipo dibujaba increíble y eso se nota después cuando hace una pintura expresionista abstracta ¿sabes? porque porque el tipo tiene tiene esa estructura claro y yo creo que yo creo que es importante es muy importante el el manejo de la línea del dibujo de la mancha yo más que artista clásico como dices tú yo me defino como un artista realista y y en el en el buen sentido de la palabra realista digamos yo miro a a a Rembrandt Velázquez Tiziano Sorolla no sé Anderson Sargent esos son mis referentes son los que estoy mirando y a los que estoy ¿y pintor chileno tienes? ¿perdón? ¿algún pintor chileno de referente? ¿algún pintor? pintor chileno bueno Juan Francisco González de todas maneras creo que es un pintor referente para todos hay un pintor que me encanta que seguramente si Mauricio sigue viendo se va a acordar que Álvarez de Sotomayor que no es chileno español pero que estuvo viviendo un tiempo en Chile y el tipo es tremendo y lo hemos comentado varias veces bueno Valenzuela Llano sí hay 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 oye tu inspiración en tu trabajo inspiración mira yo te podría decir cuáles son las temáticas que más abordo vale ok que son la figura humana la figura humana yo dibujo mucho figura humana y pinto mucho figura humana sobre todo con óleo ahora último he estado haciendo algo de retratos también con acrílico o sea con amarela con óleo y paisaje urbano paisaje rural que es lo más lo que más abordo mucha pintura en situ también como te comentaba antes esas son las temáticas Mauricio ahora el tema de la inspiración yo no yo la verdad es que no creo mucho en la inspiración así como como esa cosa media divina que te cae de arriba del cielo me gusta mucho la frase del Picasso que él decía si me llega la inspiración que me pille trabajando o sea él pone el trabajo por sobre la inspiración él decía que había un 90% de trabajo y un 10% de inspiración si que llega que te pille trabajando sí pues claro la la misma pregunta la que te voy a hacer ahora yo creo que también va como alineada en ese lado por ejemplo ya uno puede ser muy bueno como cuando eras chico para el dibujo pero si después no lo sigues practicando y no lo sigues puliendo el día a día después no va a tener mucho sentido entonces el ton está como la práctica no sé por ejemplo yo a mis alumnos cuando da taller o cuando me toca dar alguna charla en algún colegio en algún liceo yo digo siempre el don vale muy poco de hecho yo no le doy ningún ningún mérito ninguno ni el más mínimo ni siquiera uno para mí netamente la práctica la concentración saber que te gusta pero el que te gusta no es suficiente tienes que demostrarlo y la única forma es trabajar 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 si no te sale intentarlo intentarlo descansar descansar tu mente la postura los ojos hasta la respiración aprender a respirar inclusive cuando uno hace un trazo que quiere es todo es todo un conjunto es todo un producto que eso se logra solamente a través del trabajo de la práctica sin duda sin duda sí ¿qué te puedo decir? el tema del talento yo creo que incluso puede ser incluso puede ser un arma de doble filo porque si hay alguien que es muy talentoso es muy posible que se quede los laureles y no no trabaje no no desarrolle su obra ¿no escucháis? yo estuve en la universidad compañeros talentosos que eran de pronto no trabajaban a la par que el resto porque ellos sabían que tenían talento y que hacían así hacían una raya y les quedaba bonita pero eso finalmente a la larga no no les sirve porque ellos mismos ellos mismos se dan cuenta que en el fondo ese ese tremendo talento que tenían les jugaban en contra porque no no lo desarrollaban lo suficiente Mauricio dibujando sin cesar se hace el buen pintor y no al revés muy buena apreciación Mauricio oye es el amigo oye bueno el proceso ¿cómo se llama? el proceso de creación ¿no es cierto? como que ya lo vimos eso charlas talleres clases ¿realizas tú? sí ¿se realiza? sí ya ¿cómo comenzó este tema? sí hago hago bueno lo mencionó hace un ratito Maricel Narváez que espero que esté ahí todavía Maricel es una alumna que tengo yo hace cerca de 18 años puede ser un poquito más un poquito menos ella es una persona con discapacidad yo soy profesor de personas con discapacidad y hay parálisis cerebral y es una de mis alumnas más fieles como te digo a 18 19 años que estamos juntos entonces por un lado yo trabajo con personas con discapacidad desde hace harto tiempo ya y por otro lado tengo mis talleres particulares hago clases en este minuto de una conmodelo presencial en mi taller como el taller pequeñito no puedo tener muchos alumnos así que no lo promociono mucho porque ya tengo copado el curso y también hago clases por Zoom de acuarela ahí tengo un grupo bien entretenido de hecho vengo saliendo de esa clase ahora así que si ha estado alguno de mis alumnos por ahí les mando salud y por otro lado hago también un par de clases de óleo también a distancia en este minuto oyes pero siempre estoy haciendo haciendo clases sí me gusta hacer clases me gusta mucho oye la familia me gusta enseñar tu tu oficio tu profesión es pintor maravilloso pintor super sí igual hay que definirse así o sea mi el título mi título dice mi título dice artista visual pero pero yo me considero pintor y para mí soy pintor artista le ponen algunos para que no los confundan con los pintores de pared tú estudiaste eh artista visual sí artista visual en la universidad de chile oye y cómo es cómo es la carrera me refiero a que es mucho muy complicado muy no no tanto se te hizo fácil hiciste pillería por ahí no 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 pero no es una carrera complicada para nada de hecho es muy raro que los alumnos reprueben ramos si 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 un profesor se le ocurre reprobar a un alumno al año siguiente no tiene alumno prácticamente me pasó me pasó tener un profesor que que éramos éramos dos alumnos solamente porque el año anterior había reprobado a un par de alumnos y nadie quiso tomar con él no eh que ahí teníamos clases particulares cosa que fue muy buena porque hicimos una una gran amistad con ese profesor de hecho eh yo te diría que ese profesor fue prácticamente el principal el como el como el maestro que yo tuve que se llama Rodrigo Vega así que si es que por ahí en algún en algún minuto me ve un fuerte abrazo para él eh un gran maestro sí agua pincel que dice una obra no se acaba nunca tampoco se empieza nunca una obra es como el viento algo que camina siempre sin descanso saludo Gonzalo Mar C. Castro es mi profe saludos Cepo es tu profe ah Juan Piz te manda un muñequito con un corazón agua pincel agua pincel creo que es Ismael Allende ¿cómo? ¿cómo perdón? sí la Marce ella sí oye la 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 si agua pincel creo que si no me equivoco agua pincel Ismael Allende que un pintor que si no me equivoco agua pincel es Ismael Allende buena 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 súper oye eso la la familia la familia ¿cuál es tu relación la familia el arte les gusta lo que hace te 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 motiva son críticos contigo ¿quién es mi familia? sí yo creo que a esta altura ya no pesca mucho como que al principio me daban más pelotas pero ya ya sí demasiado años igual igual entonces como que al principio claro te acompañaban a las inauguraciones y qué sé yo pero ya no ya ya y hay un hay un apoyo de hecho los primeros talleres que tomé cuando tenía 10-11 años en la corporación cultura de las condes con la grandísima profesora Matilde Pérez los tomé gracias a que mi papá me inscribieron ahí bueno súper la Matilde Pérez tremenda la señora o sea me pasa lo mismo acá mi esposa al principio espectacular y todo ahora me ve pintar no sé como que ve para el lado no le sorprende ya no es novedad tengo una hija de 9 años que tengo una hija de 9 años que ya ni se sorprende lo que hago ya le da igual y de hecho la mayoría de las pinturas acá en la casa están de ellas son de ellas son ellas caminando jugando jugando en el bosque por acá tengo una acuarela igual pero bueno oye pedido y encargo hace o no sí sí pero en general en general trato de de llevarlo a algo que me guste a mí o sea si me piden que que pinte algo que no me gusta que no me motiva que no me que no me mueve que no que no trato de trato de de proponer algo distinto para finalmente hacer algo que me guste a mí claro claro general en general sí y si por ejemplo me piden un retrato les pido que me manden muchas fotos y termino haciendo la que la que más me gusta me mandaron sí sí igual también lo mismo en el fondo en el fondo tratar de acomodar sí comparto comparto tratar de acomodar el encargo algo que algo que te guste algo que te que te motive porque si no sí no tiene mucho sentido comparto plenamente contigo eso también por ejemplo cuando me mandan pedido por ejemplo retrato o algo así yo siempre le digo no mira mira mándame unas 10 las que tengas ojalá todas porque cuando llega dice no mira me gustaría que me dibujé esta y por ejemplo salen así o muy hacia abajo o como muy para el lado o con la lengua para afuera o no sé o en una pose más menor yo digo ah no anda no así que ahí llego y digo no mira es que mira mándame varias y yo voy a escoger por ejemplo el que tenga la mejor luz el mejor contraste la mejor definición de la foto entonces le digo que entre mejor sea sí pues que además el resultado es mejor es que además además generalmente las personas que te piden un encargo no tienen idea de eso no saben que tiene que ser una foto contrastada que tiene que tener buena luz buena sombra que tenga un buen color que tenga una posición que funcione etcétera o sea elegir una foto no es fácil para hacer una pintura y bueno yo lo vivo todas las semanas porque pues si está si está Marcela todavía por ahí yo demoro mucho rato en elegir la foto que vamos a hacer en la clase de acuarela ahí porque mi clase de acuarela es una clase de demostración es una demostración todos los viernes de buena de 7 a 9 ¿cachai? entonces para poder para poder hacer esa clase esa demostración yo tengo que elegir una foto y a veces tardo una tarde entera en elegir una foto porque no tengo que pensar en mí pero también tengo que pensar en los alumnos en que si es que ellos van a poder o no van a poder de hecho hoy día partimos con un retrato y la primera vez que trabajamos con retratos y ya vi algunos resultados y están bastante buenos así que súper súper contentos ya pues súper ahí hay que verlo no más pues ya ahí me tienes que decir cómo los podemos ver y todo ahí ahí verlo oye hablando hablando de los pedidos ¿te han rechazado alguna hora? ¿Gonzalo? ¿estamos acá no es cierto con Gonzalo Orillana estamos viendo acá lo último que estamos haciendo de preguntas a nivel de artista y después se viene todo lo que tenga que ver con estamos esperando Gonzalo no te caíste Gonzalo momento momento no desesperen por favor no desesperen chicos chicas a todos los que estamos viendo como que ya lo expliqué un poco los que van a estar acá en el video no es cierto son los que he invitado en este caso el de la entrevista ya así que por eso no se agradece y todos los que quieran participar en el video en vivo pero no la idea es que solamente puedan conversar hagan preguntas también si quieren también pueden hacer todo lo que quieren parece que se cayó su internet tranquilé tranquilé porque estamos acá estamos acá dando no es cierto vamos a esperar que se va a conectar de nuevo momento momento recuerden que pueden hacer todas sus preguntas todo lo que quieran a Gonzalo y a Ana Carver pintor de Santiago que nuestro invitado un lujo invitado en todo caso espectacular acompáñenme porque me voy a hacer un café así que estamos acá por mientras mira por mientras lo que podemos hacer que le voy a solicitud en vivo aceptar mira les voy a mostrar algunos de mis trabajos por mientras no es cierto para que no se aburran porque no quiero que se aburran al contrario mira alguien a todos los que están viendo mira alguien viene quién es ahí estás ahí estás ya súper bien está le iba le iba a mostrar alguna de mis alguna de mis pinturas las personas estaban a todos los asistentes para que no se aburran por mi mente pero todo bien alcanzamos oye mi guachito ya te han rechazado alguna hora no dígame rechazado no no me han me han me han no no lo que me ha pasado es que me han pedido proyectos para participar en murales ponte tú entregado el proyecto y me y no eso no lo no lo han aceptado ¿cachai? pero rechazar una obra que ya haya hecho no ya 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 a mí a mí la 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 última vez que me rechazaron fue como hace un año más o menos algo así y sé que me sentí como hace un año ¿hace cuánto? y antes de eso ya y antes de eso habían pasado como siete años que no me habían rechazado una pintura o un dibujo y ¿sabes qué? me sentí súper feliz que me lo hayan rechazado sí bueno pasa a veces pasa a veces que no lo que a mí me pasa lo que me ha lo que me ha pasado sí es que hay gente que me dice que me quiere comprar algo y después echar para atrás y me ha pasado también eso pasa y me ha pasado eso pasa y me ha pasado igual que a ti eso pasa que yo me he alegrado porque oye eso eso pasa me he alegrado porque he dicho dime no, no te decía que me he alegrado porque me he dado cuenta que o estaba cobrando muy barato que era una obra que no quería entregar tan así así que bien de repente uno esas cosas las agradece igual por lo que tú decías sí, porque cuando uno se baja mucho para que se la compren y así todo no te la compran entonces sí bueno está bien qué bueno que no la den pasa a mí bueno estábamos conversando al principio el tema del ego y cuando yo te decía de que yo antes tenía un ego era verdad ¿cachai o no? literalmente el ego por acá arriba o sea bueno enorme ¿cachai o no? yo soy mejor de acá en la región ¿cachai? yo acá bueno yo mando acá el tema del lápiz ¿cachai? lápiz, papel Dios y amo Milton y que lo que pasa es que después con el tiempo claro o sea tú empezás a cachar que tu trabajo va evolucionando voy pintando mejor y eso también se va dando a un tema de que me despierto mucho más temprano ¿cachai? para antes de ir a trabajar me pongo a trazar en colación ¿cachai? me voy a ganarme en algún lado a dibujar en vivo me voy fijando mucho más los detalles la luz y la sombra se van agudizando uno va entrenando el ojo y se va causando como una obsesión a eso y eso también tú lo vas viendo en tus resultados ¿cachai? en tus trabajos hasta ahí todo bien pero ¿qué es lo que pasa? que después llega un momento que uno uno comete el error yo yo ¿cachai? yo cometí el error de creerme no porque lo soy no porque lo fuera o lo sería sino porque yo me creí tan bueno que me empecé a relajar que ya no le daba la pulcridad que tenía entonces yo decía ya este retrato bueno es pan comido listo chao y lo entregaba ¿sabes qué? a veces a veces no sé ¿cachai? como que ya a ver como que me demoraba 15 minutos en hacer un retrato completo súper rápido y después lo entregaba y de pronto llegó alguien y me dijo ¿sabes qué? no me gustó tu trabajo y yo quedé así y agarré en serio en serio y agarré y agarré la hoja y yo en blanco en serio yo no caché lo que me dijo ¿cachai o no? era porque había pasado tanto tiempo ¿cachai? porque la última vez que me dijeron eso era cuando estaba empezando nomás y yo le dije ¿en serio? sí y me dijo no, no me gustó como que no no y me fui y me fui marcando ocupado ¿cachai? llegué acá a la casa y le dije ¿sabes qué? mi amor me lo rechazaron y y mi esposa me quedó mirando y me dijo ¿cómo está ahí? bien le dije y todavía estoy marcando ocupado ¿cachai? y después llegué le dije ¿sabes qué? fue una de las mejores cosas que me ha pasado porque me devolvió a tierra a no ser tan soberbio a no ser ser tan levantado raja ¿cachai? y y preocuparme de trabajar más otra vez otra vez otra vez otra vez y así que nada ahora ya empiezo ya como un poco más más tenue igual de vez en cuando se me arranca el cohete para arriba ¿cachai? ¿o no? pero mi esposa y mi hija como que me me agarran de las patas me tiran para ojo y me dicen papá cálmate tranquilo tranquilo si lo que pasa es que cuando cuando bueno volvemos volvemos a lo que estábamos hablando antes el tema del ego que y que muchas veces al creer al creerte tanto el cuento de que tú eres bueno en el fondo haces que tu trabajo pierda pierda emoción que tu trabajo pierda sensibilidad que tu trabajo pierda algo que yo creo que es fundamental que es como como la emoción que uno logra transmitir a través de la obra si no tiene emoción no no sirve y pero 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 que que le pusiste tú que no sé yo creo que hay un tema fundamental que tiene que ver que tiene que ver con la sensibilidad con la emoción con 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 lo que tú exacto mira te entiendo absolutamente Gonzalo lo que tú dices de hecho la pregunta ahora vienen también en referente a eso mira Adisa Golín pregunta felicitaciones para ti y llega dice una pregunta para el invitado como un pintor logra desprenderse de sus obras que son un producto único fruto de su esmero y de tanta dedicación ahí también tiene tiene esa misma tinta no es cierto de lo que tú estabas hablando de la dedicación de la impronta de esa sensibilidad que uno tiene lo que pasa es que el pintor tiene que vivir si nosotros no nosotros comemos dormimos y vamos al baño igual que todos los mortales tenemos que aunque no lo crean aunque no crean también vamos al baño sí entonces entonces que nosotros no vendemos nuestro trabajo es una es un ingreso menos y uno en este en este momento tiene que tratar de por todos lados aportar y y y de alguna manera hacer que todo todo lo que uno hace tenga una retribución económica económica también porque uno tiene que vivir uno tiene que comer claro tiene familia sí Gonzalo mira acá la entrevista se divide en dos puntos ¿ya? uno uno no puede no desprender su trabajo además espérame espérame que no es un pintor que se yo son muchos los trabajos que acumula también yo aquí en esta casa tengo la pieza de la pieza entera donde solo hay pintura claro ¿cachai? aparte de eso no sé por ejemplo yo hago dibujos figuras humanas y tengo debo tener unos 15.000 dibujos entonces ¿en serio? entonces claro se va acumulando 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 material y unos sí tenemos mal sí tenemos mal de diógenes nosotros entonces ¿qué es un dibujo? ese muestro muy poco casi nadie lo conoce pero 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 es es claro como mira acá el tema de la entrevista se divide en dos ya como lo que ya había comentado la primera parte ¿no es cierto? de poder entrevistar a Gonzalo Oriana Campbell artista visual maravilloso soldador al arco cuarto dan séptimo séptimo dan ¿no es cierto? cortador de leña al sur aguatapelada peleador de osos y domador de leones en el circo y la otra es una entrevista mucho más personal ya a ti para que la gente también como que te vaya conociendo y la gente sepa que tú realmente eres un humano y no eres un semilloso como la mayoría cree exacto oye mi estimado Netflix ¿alguna serie? no no creo ¿alguna serie que no Netflix? ¿cómo? ¿alguna serie que nos pueden comentar? no tengo ¿no tiene Netflix? no no tengo Netflix pero he visto he visto algunas ah ya bueno ¿cómo fue? he visto algunas series sí me gustó mucho Prison Break Prison Break oye pero esa oye pero esa el Prison Break ya lo daban lo daban en el Mega como en los 90 ya al lado de los Power Rangers sí no no es tan antigua después pucha ¿cuál otra? no sé es que no como te digo no tengo Netflix entonces no de eso es poco oye libro el último libro que leíste el último libro que leí bueno es que yo estoy siempre con libros arriba del escritor de de mi de mi velador una de las últimas cosas que hice fue releer las venas abiertas de Eduardo Galeano sí bueno siempre estoy revisando tengo una colección de libros de arte y eso lo estoy revisando siempre tengo por ahí el Gondrich que también le pego una mirada pero sobre todo revisando revisitando muchos libros de monografías de artistas super pero biografías también eres como de documental y todo ¿o no? si es que veo documentales sí sí documentales películas me gustan mucho las películas de arte eso mismo sí de hecho esta 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 iba a ser recomiendo una película de arte una hay un hay un documental hay una película documental que se llama Rembrandt Je Acuse yo acuso Rembrandt Je Acuse que es una película que Peter Greenaway es un tremendo director inglés y la película básicamente es una tesis que está defendiendo un poco el Peter Greenaway en que él dice que existen 32 razones 32 motivos por los cuales él cree que la ronda nocturna de Rembrandt es el retrato de un asesinato te la dejo ahí buena mira eso mirando a los buenos se aprende dice Mauricio yo te puedo recomendar una ya po yo te recomiendo una mira la película se llama el caso de Thomas Crone para todos los que están acá ¿no es cierto? para todos los que están viendo se llama el caso de Thomas Crone es brutal es espectacular la hace espera la voy a escribir acá espera que voy a la voy a escribir el caso de Thomas Crone ya es de Peace Brosman el X007 con la René Rousseau si le voy a agachar al tiro si es bastante guapa y el tipo este obviamente que no voy a contar al final nada pero el tipo es uno de los hombres más poderosos del mundo ¿cachai? tipo con plata culto agachar así tipo así súper bacán y el tipo tiene una una fijación por el arte y es tanto así que el tipo se dedica a robar cuadros en un museo pero no para venderlos ya el tipo de hecho si el tipo quisiera comprarse cuadros de 100.000 millones de dólares el tipo se los puede comprar porque tiene un poder económico enorme el tipo lo que hace es probar la seguridad y la justicia y la inteligencia del resto ¿cachai? entonces el tipo roba cuadros y de su conexión personal ¿cachai? y de su conexión personal por ejemplo va al museo y presta uno entonces el tipo queda como héroe y la René Rousseau es una es una casa recompensa hay un libro bueno buena 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 la película en serio te voy a dar cuenta en la película te habla sobre bueno historia del arte general ¿cachai? la estafa que hay en el arte la burbuja del arte la burbuja del precio del arte ¿cachai? ¿cómo se meten cómo se meten entre medio ¿cachai? cómo se meten entre medio los falsificadores los que te falsifican te enseñan cómo los falsificadores copian una obra en serio la película es muy completa es muy buena yo siempre la recomiendo de hecho a mi alumno en un momento yo daba clases para niños ¿cachai? como para niños chiquititos como para cinco años desde adelante hasta los diez años y después la tarde yo daba clases como para jóvenes y adultos y yo siempre recomendaba ese como para los jóvenes y adultos mayor de dieciocho años ¿cachai o no? ¿cachai? Sí sí sí, perfecto hay un libro de un escritor argentino que se llama Martín Caparrós no me acuerdo en este minuto el nombre del libro pero el tipo habla de precisamente de un copista de de pinturas de pinturas famosas digamos y el tipo entra a un museo para robarse la Yoconda porque la quiere la quiere hacer una quiere hacer una reproducción para poder venderla y ahí bueno y ahí se empieza a desarrollar la trama del libro pero hay hay varios hay varios libros o películas que tienen temáticas similar hay una película que también es muy entretenida que también la puedo recomendar que se llama La Pandilla Picasso no no sé si la viste y La Pandilla Picasso es una es el grupo el grupo de los es como media comedia es el grupo de los amigotes de Picasso que que se dedicaban a hacer travesuras y una de las travesuras fue precisamente en un museo robarse una obra de arte que era una escultura ya y y empiezan a a atar cabos y al final llegan a a la pandilla Picasso y cachan que que iba por ahí la cosa pero ellos alcanzan a oye dos tips y así bueno oye dos tips en referente están las cartas las cartas de desarrollo no sé si no sé si viste las cartas de desarrollo buenísima sí buenísima sí mira hay una película bueno a ver te voy a dar dos tips una en referente sobre la el robo de la Yoconda que de hecho cuando la robaron se dice que ¿cómo? un tips de hecho cuando cuando se robaron la Yoconda te estoy hablando años luego atrás no es cierto se encontraron como distintas réplicas de la Yoconda que era un empresario que la estaba vendiendo en el extranjero y aseguraba que esa era la 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 original sí cosa de que después el que estaba ahí no es cierto el que la robó la tuvo dos años o un año creo como bajo su cama sí el tipo el tipo el tipo se la robó ni siquiera para venderla sino que fue como un acto de patriótica no es cierto era más como un acto patriota que quería la Yoconda la Yoconda la tuvo Napoleón tú sabes que Napoleón Napoleón tuvo la Yoconda en el palacio digamos ignorante la tenía en el baño y como la tenía en el baño los vapores de la de la ducha del baño le produjeron un daño aquí en esta parte de acá a la Yoconda tiene una una cosita y es por eso porque está en el baño de la puerta oye y otra cosa hablando sobre la pandilla de Picasso me acordé de una película también donde sale Picasso que es espérame un poco déjame acordarme Moody Glemming ¿has visto la película Moody Glemming? sí chico Moody Glemming era Moody Glemming era contemporáneo de Picasso no la he visto todavía pero eran contemporáneos y se llevaban se llevaban se llevaban malitos sí de hecho la película la película Moody Glemming habla cuando todas las veces cuando se retaban se juntaban se juntaban en un bar ahí estaba por ejemplo estaba Picasso estaba Moody Glemming estaba este compadre ¿cómo se llama este? el marido de la fría Diego Rivera estaban todos y se juntaban en un bar a beber y a desafiarse y la película se trata de eso es que es una muy buena película pero al final te quebra a mí por lo menos a mí yo con el final yo quedé loco así no en serio mal 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 no te la voy a contar pero vena buenísima mira Ernesto Díaz Saravena Ojos Grandes una pintura suplantada muy buena película en todo caso Ernesto yo vi esa película igual Ojos Grandes espectacular esa es una película que está basada en un hecho real La Dama de Oro refería a un cuadro de Klim Klim espectacular espectacular Klim sí La Dama de Oro también tremenda película ¿cómo se cree La Dama de Oro Ojos Grandes tampoco la hay Ojos Grandes es muy buena es muy buena Ojos Grandes es muy buena es una película que está basada en un hecho real es muy 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 buena oye un saludo entre paréntesis un tremendo saludo para mi amigo Ernesto que mi amigo Ernesto viera a estar en el cumpleaños en su colola me invitaron me invitaron al cumpleaños y no puedo ir por esta entrevista que no puedo ir al cumpleaños de mi amigo Ernesto dije puta lo siento pero tengo tengo un compromiso así que saludo para Karen también oye ¿por qué no se unen a la grabación y carreteamos todo acá todo acá en vivo ya si al final el caos de Chile no sale si eso es lo de menos oye mi estimado si tuvieras otra profesión ¿cuál sería? ¿otra profesión? difícil yo creo que sería algo relacionado con la tierra ¿algo agricultor? no 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 sé si me dé para ingeniero agrónomo pero algo relacionado con la tierra permacultura ¿oy en tu infancia cómo era? ¿era desordenado? ¿era aplicadito? ¿fuiste alguna vez a la inspectoría? ¿te dieron alguna nota negativa? no tranquilo tranquilo yo súper tranquilo en el colegio me portaba me portaba bien le hacía los dibujos a los compañeros teníamos una pyme con un compañero ¿en serio? cambiábamos dibujos por comida yo por lápiz teníamos la la hora la hora de arte la teníamos era la la quinta y sexta hora era la hora de arte entonces los dos recreos anteriores a esa hacíamos los dibujos de todos los compañeros a cambio de comida oye eso tienes como bien tonicada se ha repetido se ha repetido la mayoría de los de los invitados que hay no sé hay hay trueque plata comida lápices en mi caso era lápices yo cobraba lápices así que era tonic no yo era terrible yo era terrible en el colegio no yo era 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 pero la pesadilla de todo profesor e inspector sí bueno oye a mí nada a una vez un profesor de historia me pilló dibujando en clase dibujándolo y me echó para afuera pero oye ¿cómo hace eso? yo una vez bueno yo igual como que yo ingresaba a algún colegio o algún liceo y yo ingresaba así condicional o sea yo ingresaba mal al tiro ¿cachai? porque era muy desordenado muy desordenado y una vez estaba en el liceo y estaba con un amigo que uno siempre se junta con el peor su némesis ¿cachai o no? y como yo era malo yo me juntaba con uno desordenado entonces estábamos entre los dos y los días lunes en el colegio era típico así como en el patio ¿cachai? el himno nacional en la mañana la bandera el discurso de los profes una lata ¿cachai? yo no estaba ni ahí conversando entonces nosotros este loco llegaba ¿cachai? como que me hacía el codo me hacía el codo así como y salíamos ¿cachai? como que salíamos escondidos y no íbamos a revisar la otra sala y y y las salas que estaban abiertas ¿cachai? las salas que estaban abiertas agarramos las mochilas de los compañeros si bueno han pasado como 25 años si hay algún compañero mío por acá le pido disculpas de verdad que me perdone no lo tomen como ejemplo esto porque es terrible agarramos las mochilas las tiramos y las tiramos arriba del techo todas las del curso completa arriba del techo del colegio o del liceo ya cuánto corto nos pillaron una vez ¿cachai? y expulsó ya no iban a expulsar si ya estábamos estábamos hasta aquí ya ¿cachai? nadie nos quería y yo estaba como el tercero medio y mi mamá le dice pucha le dice puta ya pero no lo he hecho porque ya han echado tantas veces a mi hijo mi hijo dibuja ¿usted tiene hijos? y le dice así mi hijo se lo puede retratar si se lo retratan no lo he hecho y le tuve que retratar a sus dos hijos cuando estaba en tercero básico o sea en tercero medio ¿cachai? para que no me echaran no me echaran pero me hacían pasar a cuarto a cuarto medio pero con la única condición que me fuera porque si me quedaba ahí me echaban y me dejaban repitiendo ese nivel era yo mal ya era el el pato malo el curso sí sí el caraballo era el caraballo tú cachai cachai que el caraballo que el caraballo era un era un un sátrapa era un asesino el caraballo había matado como a dos o tres personas y la iglesia la iglesia lo escondía en los monasterios a cambio de a cambio de obra la iglesia lo escondía de la justicia porque lo andaban buscando lo andaban persiguiendo porque querían meter preso y lo metían en los monasterios para que él pintara para la iglesia qué sé yo así que el tipo el tipo bueno esas oscuridades que existió en la iglesia siempre generalmente ¿qué te gustaría aprender que no sepas? si no fuera por eso de todas maneras si no fuera por eso no conoceríamos la obra del caraballo tampoco así que gracias gracias a la bendita iglesia tenemos esa tremenda producción de caraballo muchas gracias a todas las personas que murieron una por otra oye muchas gracias a todas las personas que fallecieron en su honor oye ¿qué te gustaría aprender que no sepas? ¿sabés qué Milton? te estoy escuchando cortado no te escucho bien ¿ahí si me escuchas bien? ¿qué te gustaría aprender? que si me preguntáis ¿qué me gustaría aprender? ¿qué me gustaría aprender? algo que no sepas pero totalmente distinto totalmente distinto no sé como por ejemplo chino mandarín no sé soldadura al arco ¿cachai? no sé bucear ¿qué te gustaría? me gustaría aprender construcción es más me gustaría hacer una autoconstrucción Juana dice que aprendas a hacer me gustaría autoconstrucción ¿qué qué? es que que aprendas a cantar te dicen por acá por el chat si canto bien canto bonito pero es un don oculto sí pero un don oculto que no oye ¿qué qué es el culpable tienes el chocolate amargo el bueno chocolate amargo 62% de cacao y rico rico el café el café también bueno café café de grano sí pues no la otra cuestión esa instantánea que no que te la venden por café y que cualquier cosa bueno oye ¿con qué personaje de la historia vivo o muerto te tomaría un café? ¿con qué personaje de la historia me tomaría un café? me gustaría tomarme un café con algún con algún pintor ¿sabes con qué me gustaría tomarme un café? con ¿cómo se llama este tipo? con con Courbet Courbet un pintor francés es el que ¿con quién perdón? precursor del periodo del impresionismo con Gustav 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 Courbet era precursor del impresionismo y bueno era era de de aquellos tipo así pero con con un ego pero que no te lo voy a explicar dicen que era el personaje más orgulloso de París para que te vayas cachando el personaje del que estamos hablando y luego se peleaba con todo el mundo y fue el que le pasó su porque él tenía como una suerte de fábrica o una suerte de galpón y él fue el que les prestó ese galpón a los impresionistas para quizás su primera exposición bueno super ¿me escucháis? y y era era un tremendo tremendo personaje tremendo personaje entonces conversar con él debe haber sido increíble así que me habría gustado tomarme un café con hay una hay una pintura de él que que aparece él en un en un camino así como en una en un sendero de un cerro aparece encuentra con dos burgueses ¿cachai? esa 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 es la la pintura el relato de la pintura es esa escena en que él se encuentra con dos burgueses y el tipo titula esa pintura le pone como título el dinero rindiéndole pleitesía al talento ¿cachai? el tipo de personaje que estaba hablando entonces entonces el nombre que lo tal es cosor tanta rabia y y fue tanto lo que molestó a la sociedad parisina de la época que el tipo le cambió el nombre y le puso buenos días señor Courbet maravilloso super oye hablando de café no es cierto es de un punto flores que es mi primo ya mi primo te recomienda el Juan Valdés de café ya dice que espectacular el de gran sí pues sí lo conozco cómo no cómo no conocer el Juan Valdés en estos días Aravena ya dice Milton desde Penco hay lugares excelentes para acuarelar pero por supuesto compadre he pintado casi todo Penco así que por supuesto sí estoy de acuerdo contigo mi estimado la semi pregunta ya nos faltan dos preguntas para terminar así que después no te quito más tiempo digamos vimos que la con qué personaje de la historia te subiría o sea te tomaría un café ¿no? ¿cierto? ahora te voy a preguntar ¿con qué personaje de la historia te subirías a un ring? sí ¿a un ring? sí guau es que lo que pasa no es por sacarle el cuerpo a la pregunta pero pero yo no yo no soy una persona violenta entonces de partida no me subiría a un ring con nadie ¿cachai? no 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 soy capaz de pegarle un puñete a alguien ¿cachai? entonces no sé no me conviene subirme a un ring con nadie porque me van a sacar la cresta oye oye mira si porque yo no voy a una pregunta mejor otra olvidemos esa pregunta ¿qué superpoder te gustaría tener? te estoy cargando con las preguntas sí no teletransportar me encantaría es que me gustaría mucho viajar más de o sea he viajado muy poco mucho menos de lo que quisiera entonces poder claro poder teletransportarse y poder viajar y ir a no sé con muchas ganas de ir a conocer el museo del Prado por ejemplo que es un sueño largo fatalizado que no que no podía Juan Amaya Juan Amaya te dice pero deja que te peguen eh sí no no entonces sería teletransportarte no pero saludo saludo a la Juani en todo caso oye la última pregunta mi estimado la última pregunta si estuvieras en un teatro y tuvieras que darle una charla a unos jóvenes de 15 años de 10 años hacia arriba soñadores jóvenes del futuro líderes del futuro que quisieran dedicarse todos a la pintura todos al arte ¿cuál sería tu recomendación? ¿cuál sería tu consejo? que se quisieran dedicar al arte yo les diría que básicamente a ver es que les diría muchas muchas cosas primero que el arte lo más importante en el arte es la observación o sea la observación es fundamental a la hora de hacer una obra de arte más que más incluso que el oficio el pintar es observar eso por un lado por otro lado que miren a buenos pintores pero a los de verdad a los buenos buenos y ahí bueno los mencioné al principio pero vuelvo por si alguien no lo ha alcanzado a pillar Velázquez Rembrandt Tiziano Delacroix Sorolla Sargent Anderson Sorolla Fechin Abram Arquipov que es un ruso espectacular igual que Nicolai Fechin y Ilia Repin también bueno hay montones 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 del periodo de los impresionistas a Manet a Degas que son los que me gustan a mí los que más me gustan son Manet y Degas no me gustan mucho Degas entre paréntesis hay un documental de la BBC que se llama Impresionistas que también es muy bueno por si quiere alguien verlo buscarlo se llama así tal cual Impresionistas un documental de la BBC son tres son tres capítulos buenísimo bueno eso acuarelistas ¿para qué decirlo? acuarelistas está bueno los clásicos los que los de ahora digamos que son el German Peak el es Book Beach bueno el que menos me gusta es Castañet de los tres digamos ¿qué más? Dan Marshall bueno tanto tanto para no ser sexista la Keiko Tana Amanda Hyatt está ¿cómo se llama? Hassel Sohan bueno varios varios muchos pero que sean que sean que que sean buenos pintores que no que no miren a los buenos que miren a los buenos porque de eso es de los que se aprende de eso es de los que se aprende entonces si pudiera yo dar un consejo es que aprendan de los buenos para mí y esto puede sonar un poquito un poquito soberbio pero para mí esos son mis maestros más que cualquiera que haya tenido comparto absolutamente contigo de hecho yo sé que quizás voy a sonar muy pesado con lo que digo espero no ofender a nadie pero bueno si lo ofendo hay ustedes pero lo que yo veo es que cuando si yo quiero aprender de alguien de algún de alguien que yo siempre estoy observando yo siempre voy a aprender de alguien que sea mejor que yo y siempre lo voy a ver y lo voy a admirar y voy a estar preocupado de su trabajo voy a estar captando su luz porque está la base la base del aprendizaje exacto ahí está la base del aprendizaje si uno siempre va a querer aprender de alguien que sepa porque no voy a aprender de alguien que no sepa y ahí abrimos un tremendo un tremendo tema porque porque hay mucha gente que anda por ahí haciendo clases que anda por ahí haciendo clases de pintura que en realidad el tipo no sabe mucho está plagado está plagado sí y que de pronto son personas que vieron un cursito por ahí hicieron un tallercito por acá y se ponen a hacer clases y no tienen idea entonces hacen un tremendo daño hacen un tremendo daño exacto ejemplo yo no cuando cuando no sé ya cuando me diga alguna solución o sea lo que sea yo llego yo veo por ejemplo el trabajo y todo o algunas cosas como que yo veo y si yo creo de que esa persona está a mi nivel o súper a mi nivel yo a veces ni siquiera pesco y lo vuelvo a decir no quiero ser arrogante no quiero ser sin respeto ni nada pero realmente yo siento que no voy a aprender nada de ellos entonces yo me fijo mucho y de hecho no sé como que en las redes sociales generales las cuales yo tengo estoy solamente con maestros en las páginas que yo sigo son solamente maestros veo videos de maestros veo documentales veo tipos que son chiquísimos veo tipos que no sé con dos o tres pincelantes hacen una cosa maravillosa y tú decís chucha como la hace entonces lo empezáis a ver una y otra vez una y otra vez una y otra vez hasta que le cacháis justo la técnica de algo lo intentáis emular lo intentáis conversar con él hacer como todo una cosa pero si estáis fijados siempre atrás tuyo vais a estar en la comodidad o sea siempre te vais a creer el mejor de ellos y como es así no vais a mejorar en cambio lo que soy yo yo me creo el peor de todos mis maestros los que yo sigo entonces ya tengo una guía yo ya tengo un parámetro donde llegar si por eso te digo o sea hay que hay que apuntar a los a los grandes a los de verdad a los de los que tú puedes aprender algo por qué por qué por ejemplo por qué Velázquez por qué Velázquez es tan grande bueno busca mira mira sus libros oye mi estimado ya estamos la última pregunta Velázquez Velázquez era dime dime síguenos así decía que Velázquez Velázquez era un un pintor de corte por lo tanto estaba la pintura de Velázquez estaba en los palacios de España y por lo tanto no la veía nadie más que la gente de la corte entonces la pintura de Velázquez estuvo muy oculta durante mucho tiempo hasta que se creó el Museo del Prado cuando se creó el Museo del Prado ahí apareció recién la pintura de Velázquez para el mundo y rompió la cabeza de hecho el Manet fue el primero de los impresionistas que vio al Velázquez y y cuando lo vio dijo por aquí está la cosa digamos por aquí por aquí va por aquí va la la mano porque porque como te digo Velázquez estaba oculto para el público general solamente estaba a disposición de la de la corte de España y Manet se encontró de repente con él de frente y fue el que el que dijo este tipo al que hay que seguir ya mira acá llega y dice mira acá Roberto Roberto Jorge en fotografía llega y dice hablo de los que recién estamos comenzando dice que no todos buscan llegar donde ustedes porque yo soy alumno de Gonzalo bueno claro porque tú eres alumno de Gonzalo y por lo tanto como tú eres alumno de Gonzalo tú ves como referente el trabajo yo veo yo yo soy igual que tú Roberto ya entonces en este ámbito no es cierto yo me considero tu par ¿por qué? porque los dos nos conocemos yo yo me considero que soy fans y no solamente fans ¿cachai? porque el fans a veces nula sino que yo soy un aprendiz del trabajo de Gonzalo y por eso también yo le agradezco muchísimo de que haya estado acá así que en este caso estamos los dos en el mismo barco estamos junto acá llega y dice buen punto la observación es fundamental en este arte como la pintura y el dibujo obviamente como dice Gonzalo no es cierto mi primo acá también escribe que todo resultado final tiene el entrenamiento del ojo el afinar el ojo la dedicación que se tiene que tener ¿o no? sí bueno saludo a Roberto saludo un abrazo grande estuvimos hace ratito juntos aquí también en la clase que acabo de terminar mi estimado mi estimado Gonzalo las últimas palabras que nos quieras dedicar dígame palabras al cierre chuta no no había no había pensado en esto déjame déjame nada solamente agradecer agradecer a las personas que nos acompañaron un saludo grande invitar a a las personas que están interesadas en el arte a que a que se atrevan a a darle con todo que aquí en Chile está está todo por hacer todavía creo yo no no hay mucha escuela en por ejemplo en el tema de la acuarela específicamente no tenemos escuela como si la hay en el en el Perú o en México o o en España o qué sé yo en otros países así que nada pues tenemos que ir haciendo escuela entre todos e invitar a la gente que a que si es que realmente le gusta esto que que lo que lo tome con pasión y que y que trabaje por ello mira mira eso creo un gusto Roberto Jorge en fotografía explica que comenta que si puedes hablar de un libro que están trabajando para que nos puedas contar sobre eso del libro que si puedo hablar de qué de un libro de qué ah sí pues mira que bueno que lo mencionó Roberto estamos estamos en proceso a ver Roberto es un alumno él bueno él es médico y él ya sea de su profesión o de otras cosas él ha escrito varios libros tiene libros de fotografía tiene libros de trastornos del sueño porque él es médico tiene otro libro muy interesante que que se llama el manual del el manual del infiel bueno pero el asunto es que él me propuso que hiciera esos libros esos libros Roberto son tuyos son tuyos son de tu autoría son de autoría después escríbeme por interno escríbeme por interno para poder saber un poco más de esos libros y saber cómo los puedo adquirir por favor ya dale ya bueno el asunto es que el asunto es que que Roberto me propuso y nos propuso al taller en general a las que participamos en nuestro taller de acuarela que nos propuso que hiciéramos un libro de acuarela y estamos estamos en eso estamos bueno primero hicimos una convocatoria a artistas de todo Chile en la que acogieron esta convocatoria de 35 35 yo no fui desde 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 Copiapó y desde Antoacá al norte hasta Chiloé al sur y la idea es la idea es pedirle que hagan un el libro se llama acuarela en tiempos de pandemia ok ya y la idea es hacer paisajes de paisajes de del país paisajes de Chile pero el pie forzado es que lo hagan uno por a través de fotografías de Google Map y dos que sea de una región distinta a la de ellos que ojalá esté cerca de 500 kilómetros de distancia de donde están viviendo ah que buena súper muy interesante y en el fondo la idea es que hagamos un viaje que cada uno de los artistas viaje por este motivo de que en pandemia no se puede viajar que cada artista viaje a través de de la acuarela y pinte algún lugar que tenga alguna añoranza que haya conocido desde niño o que quiera conocer qué sé yo pero en el fondo es dar en valor el paisaje chileno ya sea rural ya sea urbano a través de es súper bueno el trabajo de verdad en serio es espectacular pucha eso ya se encerrolla o no como para participar mira de momento estamos recibiendo estamos justo en un periodo de recibir las obras que ya casi estamos en el en el fecha límite porque el domingo se reciben se reciben obras pero estamos estamos analizando estamos analizando la posibilidad de de abrir abrirlo a otros artistas pero eso todavía no lo hemos conversado bien así que está bien super oye la idea de verdad me parece espectacular oye hablando sobre un poco sobre eso ¿no es cierto? nos vamos a estirar un poquitito más disculpa disculpa Gonzalo por la hora el el año el año pasado fue la competencia nacional de IWS Aguarela Chile en Viña 2020 ¿cómo te fue a ti? ¿ganaste? no ¿cómo te fue? dices que un finalista al final ya en la clasificatoria sí que es que es seleccionado con una obra lo que pasa es que lo que pasa es que mi obra mi obra igual estaba casi al límite de la de los requerimientos porque el tema era Viña del Mar y y yo pinté una viña de espalda eran tres niñas de espalda y le puse un título relacionado con el verano pero en realidad no tenía mucho que ver con Viña por mi buena parte digamos entonces entonces claro claro le puse le puse final amor de verano una cosa así te la puedo mostrar por ahí sí sí me acuerdo sí me acuerdo sí 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 la vi sí 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 bueno como se llama el mío bueno yo nunca había participado en una en un concurso y llegué la vi entonces como estaba como súper activo ahí en en Aguarela Chile yo dije ya dale entonces empecé a buscar cachai qué es lo que quería y me acuerdo que hice la victoria la victoria no me acuerdo algo así y sus recuerdos que eran los caballos los caballos estos los que estaban yo no me acuerdo si llaman no me acuerdo la victoria ya entonces justo cachai le puse la victoria la victoria de su recuerdo porque como ya no están como ya no ya no ya no están ahí y esa foto esa foto yo la saqué cuando fui a Viña del Mar con mi esposa a conocer Viña porque nunca no había movido ya entonces esa foto no sé cachai ya tenía como cuatro años más o menos y la tenía guardada porque me gustaba cachai y después dije ah ya algún día la voy a hacer y cuando salió me acordé al tiro empecé a sacar las fotos cachai que tenía la empecé a buscar y esa bueno la otra igual había buenas como no sé cachai como en el roguerillo como en el casino o algo así pero llegué y dije el casino sigue los roguerillos siguen ahí la playa sigue ahí pero esto ya no está allá ya lo sacaron entonces llegué y dije acá la gano acá la gano gana la competencia y la hice y me fui con todo lo que en serio ese concurso la ese concurso la ganó José Ibañez oye y y y Rodrigo Yaño Yaño también estaba ahí sí el chaval también estaba ahí no sé no sabría sí pero me parece no sé no me acuerdo de que Andrea haya presentado no me acuerdo que Andrea haya presentado obra para eso y y ¿sabes qué? te digo algo yo pensé que yo Rodrigo no yo pensé que yo iba a ganar yo dije no ya este este concurso es mío este concurso es mío así fijo nada pero bueno pero pero uno siempre llega al concurso con esa ilusión siempre uno con esta la rompo pero yo ya yo ya yo ya bajé un poco porque porque me ha pasado varias veces eso y ya ya caché que no que no no voy a ganar algún concurso ¿no? Sí 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 pero poco poco igual he ganado he sacado segundo lugar y mencioné honrosa de todo pero pero no claro uno no va siempre a ganador eso es eso es es menospreciar a todos los competidores que están ahí más que tú no sí 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 bueno el ego el ego el ego hay que echarle la culpa al ego oye el maldito ego el maldito ego hay que ahogarlo con con cerveza y diez oye las palabras del cierre mi estimado vamos a cumplir mira vamos a cumplir las horas las horas dos horas ya conversando te pasaste se me hizo se me hizo super corto bueno tuvimos unos problemitas no pero sí palabras nada como te decía recién darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron invitar a las personas que pintan a que sigan a que sigan haciéndolo con compasión con ganas con energía con fuerza con entusiasmo saludar a todas las personas que estuvieron aunque sea un ratito aquí acompañándome por ahí vi a varios amigos la Juani Roberto Maricel Mauricio Marcela sí hay varios que estuvieron ahí así que muchas gracias por acompañar Ismael también Ernesto nada todos amigos amigazos de la vida y pintores alumnos así que un abrazo para todos y a ti también Milton como te decía muchas gracias por la invitación un agrado haber conversado contigo y nada pues ya llegará el minuto en que nos podamos ver a decir pintando codo a codo ahí yo feliz ya sea aquí en Santiago o en la estaba región yo feliz compadre si apenas la cosa se solucione y teniendo donde llegar allá me voy ahí por lo menos agarro mi tropa y nos vamos a ver a conocer porque yo no conozco allá no conozco Santiago y nada pues yo sin ningún problema así que todo lo que sea bienvenido muchísimas gracias a ti también por tu buena onda por la gentileza fuimos titanes en serio el sistema nos quiso derribar nos levantamos y nada ¿cachai? algún día volver a pintar o sea soy un admirador tuyo me encanta tu trabajo así que por eso agradezco todo esto muchas gracias ambos llegan nos dicen que viva la toda la nación yo soy lotina me encanta en serio me encanta me encanta lota yo quise hacer un trabajo en lota mira acá acá sí que me voy a tomar un un pequeño del me encanta lota yo yo adoro lota en serio yo tengo dibujado muchísimas partes de lota acá en mi casa que las tengo acá en pintura y yo tenía un proyecto para poder hacer para poder realizar la historia carbonífera de lota yo lo ofrecí a la municipalidad me dijeron que sí pero yo tenía que comprar los materiales tenía que hacerlo gratis tenía que encargarme de la difusión hermano oye no sean balsas compadre le estoy hablando si es que hay alguien de ahí de la municipalidad desembolsen no sean balsas un abrazo que estén todos bien Roberto fotografía te invitamos a participar en el libro compadre solamente si me colocas de portada y con mi cara ahí sí compadre dale dale nomás en serio ahí háblalo con el Big Boss y con el jefe vale porque el jefe manda ahí pero yo feliz pucha ahí puedo mandar alguna cosa lo que sea Gonzalo un abrazo que estés muy bien muchas gracias te adoro te adoramos todos los pintores de Chile somos tus fans igual para ti un abrazo chao oye mira a todos sí lo último este video esta conversación va a estar en YouTube en unos pocos minutos más la voy a subir a mis redes sociales también en Facebook y se la voy a compartir a Gonzalo para que todas las puedan ver saludos estimados éxitos en todo lo que se venga gracias primo que estén muy bien ese es mi primo el que está hablando no te corras ven a visitarlo traenos cervezas y proponen un asado chao nos vemos chao chao no te acero no te acero no te acero Gracias.